Debajo de un verde sauce junto al arroyo murmurador Me juraste que me amabas y desde entonces te di mi amor Debajo de un verde sauce junto al arroyo murmurador Me juraste que me amabas y desde entonces te di mi amor Ay, 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 ay Fue testigo en arroyo de tu falsía, sí, ay, ay, ay Fue testigo en arroyo de tu falsía, sí, ay, ay, ay Jugaste con mi cariño igual que un niño, mujer infiel Conmigo tú te ensañaste y te burlaste de mi querer Jugaste con mi cariño igual que un niño, mujer infiel Conmigo tú te ensañaste y te burlaste de mi querer Ay, 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 ay Fue testigo en arroyo de tu falsía, sí, ay, ay, ay Fue testigo en arroyo de tu falsía, sí, ay, ay, ay Aquí me tienes penando y suspirando con gran dolor Con el corazón herido quedó lo lindo quedó de amor Aquí me tienes penando y suspirando con gran dolor Con el corazón herido quedó lo lindo quedó de amor Ay, 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 ay Fue testigo en arroyo de tu falsía, sí, ay, 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 ay Fue testigo en arroyo de tu falsía, sí, ay, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!